¿Qué es el panel de mezanines para México y Latinoamérica? Soy Alex Rodríguez, gerente comercial Latinoamérica para Edicom. En Edicom diseñamos, fabricamos e instalamos mezanines para México y Latinoamérica. Además, somos el distribuidor oficial de Cornerstone para los paneles Resindec en toda Latinoamérica. Utilizamos estos paneles con todos nuestros proyectos porque nos dan 10 años de garantía. Tenemos un soporte de nuestra planta con dibujos, ingeniería, paneles a medida, dependiendo del tipo de proyecto. Y lo utilizamos en todos los centros de distribución de México y Latinoamérica.